Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, asociación peruana de proveedores de minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José como siempre. Gracias Jorge. Bueno, esta semana queríamos hablar, primero mandar saludos a la nueva Presidenta de la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo. Exacto, la señora Eva Arias, Directora Gerente de Minera Poderosa, es la primera Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en toda la historia. Y creo que la sociedad hoy en día tiene un papel distinto, que es un papel un poco más complicado y es un papel en el cual debe saber ser ese brazo conductor, ese nexo entre las empresas mineras y las comunidades. Hoy en día tenemos muchos conflictos y creo que realmente la sociedad debe tener un papel distinto. Exacto, deseamos todo el éxito, por supuesto. Lo mejor de las suertes. Querías hacer un anuncio importante también sobre Expo Arcom. Así es, en Expo Arcom, que es la feria más importante de la construcción, organizada por nuestro grupo, el Grupo Digama, tenemos la noticia de que hemos suscrito un acuerdo con AFIN, la Asociación de Fomento de la Infraestructura, con el Presidente Gonzalo Prealé, un acuerdo en el cual Expo Arcom tendrá una trascendencia muy importante en lo que respecta al tema de infraestructura en el Perú. Es correcto, Jorge. Expo Arcom se constituye de esta manera en el evento más completo de la construcción en nuestro país. Esta alianza estratégica con AFIN nos permitirá que el primer día tengamos conferencias sobre la brecha en infraestructura, que en la actualidad supera los 80 mil millones de dólares. Y como bien dices, esto se va a complementar con construcción, arquitectura. Así es que para todos los proveedores de la construcción, ya saben, el evento más completo de la construcción, ya quedan pocos stands y realmente va a ser un gran evento para hacer grandes negocios. Bien, amigos, ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. ¿Cree usted que el primer ministro, Juan Jiménez, al reunirse con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, debieron conversar sobre el proyecto Minas Conga? Muy bien, amigos, para contestar a esta interesante pregunta, ingresen a www.rumbominero.com. Así es, hoy estará con nosotros Roque Benavides, presidente de Compañía Minera Buenaventura, quien nos hablará sobre la situación de la minería en el Perú y del PDAC de Canadá. Y a continuación, nuestro informe de construcción vinculada a la minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Perú Construye. En el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura. ¿Lo sabía? Perú Construye los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura. Suplemento técnico. Perú Construye, su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura. Ahora de venta en Zodimac. Publicidad al 628-6300 o info arroba peruconstruye.net. Revista Perú Construye, organizadora del evento Exparcon 2013. Encuentro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo de la infraestructura, arquitectura e ingeniería. El continuo crecimiento del sector construcción y la demanda cada vez mayor de infraestructura y vivienda en nuestro país hacen necesario un espacio de discusión y análisis que reúna a los principales actores y representantes de este pujante sector que se ha convertido en el motor de nuestra economía. Es en ese contexto que el Grupo Digama está organizando el primer Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon 2013. Evento presidido por Ismael Benavides Ferreiros, exministro de Economía y Finanzas, que se realizará en el Centro de Exposiciones Yokei del 3 al 5 de julio del 2013. Expo Arcon 2013, en alianza estratégica con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, a fin, se convertirá en ese espacio de discusión y análisis en que los asistentes podrán interactuar con proveedores de la industria de la construcción, así como con compradores, constructores, ingenieros, arquitectos, autoridades gremiales y gobiernos regionales, entre otros. Se invita a todas las empresas proveedoras del sector construcción a separar su stand y participar en este gran evento que brindará a los participantes una serie de beneficios tales como disponer de un espacio publicitario en la revista Perú Construye y en el directorio de Expo Arcon 2013, ofrecer una charla técnica en el salón de conferencias, la difusión de un video institucional e invitaciones para las conferencias y eventos sociales. Contará además con seis forums internacionales, inversión en infraestructura, construcción, arquitectura, ingeniería y tecnología, gestión de compra de productos y servicios de construcción y obras y proyectos de construcción en minería que harán de Expo Arcon 2013 un evento de calidad internacional y una gran oportunidad para todas las empresas y profesionales que deseen actualizarse en los distintos temas del sector.